Padre, hoy vengo aquí a entregarte Mis problemas, mi dolor Ya intenté resolver todos mis conflictos Ya busqué por mi propia cuenta, esperando una paz Hasta perdí la cuenta, de cuanto busqué el amor Vi que mi búsqueda fue en vano Pues yo cerré la puerta de mi corazón No dejé al Señor entrar Ese engaño Cuando el hombre piensa que puede solo Es bueno recordar que somos malos En manos del alfarero Y él sabe cómo usar Entendí Que sin ti, oh Señor, no voy a ningún lugar Y que sin tu ayuda soy uno más Que camina y no sabe dónde ir Ven Señor, te necesito en mi vida Tú eres mi entrada y mi salida Yo no puedo vivir sin ti Señor Ahora ve Que yo descubrí con tiempo Que el hombre sin ti es como hojas secas Que viaja para donde el viento llega Un jardín sin flor Así es el hombre sin tu amor Un jardín sin flor Así es el hombre sin tu amor Ese engaño Cuando el hombre piensa Que puede solo Es bueno recordar que somos malos En manos del alfarero Y él sabe cómo usar Entendí Que sin ti, oh Señor, no voy a ningún lugar Y que sin tu ayuda soy uno más Que camina y no sabe dónde ir Ven Señor, te necesito en mi vida Tú eres mi entrada y mi salida Yo no puedo vivir sin ti Señor Ahora ven Que yo descubrí con tiempo Que el hombre sin ti es como hojas secas Que viaja para donde el viento llega Un jardín sin flor Así es el hombre sin tu amor Un jardín sin flor Así es el hombre sin tu amor Así es el hombre sin tu amor Así es el hombre sin tu amor ¡Suscríbete!